Clarito, contundente. Por ahora no me voy un técnico que la realidad marca le ha ido bien en todos los clubes donde fue entrenador. Incluso cuando sacó y hizo surgir valores de Vélez Arfiel en las inferiores, ¿no? Después el paso por Godoy Cruz en Ecuador y demás. El Turco Asad es que por ahora, él dijo, sigue en San Lorenzo de Almagro. Pero la continuidad justamente tiene que ver con Vélez Arfiel. Vélez que volvió a la victoria, en este caso ante Estudiantes de la Plata, otro equipo que realmente no encuentra el rumbo. El Pincha que ha sido protagonista prácticamente de todos los últimos campeonatos. De hecho, lo marcan los campeonatos logrados por el equipo que dirigiera Sabela, Berizzo. Ya con Berizzo empezó el equipo a flaquear a pesar de tener jugadores de importancia porque recuperó lo que siempre decimos a jugadores que ya reconocidamente le han dado sus frutos. Ayer con gol de David Ramírez, el mago Ramírez, Vélez volvió a sumarle a tres y se pone en el lote de los que pelean por el título. Claro, allí más o menos cerca de Boca que recordamos ya sacó una diferencia bastante importante y va a enfrentar a Rafaela. Pero volviendo a Estudiantes de la Plata, Ruzzo no le encuentra la vuelta. De hecho, en cuanto a los números, el dato significativo. Ganó solo dos partidos de los últimos 12. Prácticamente para lo que es la vida exitosa de Estudiantes de la Plata es nada. Y esto va a repercutir sin ninguna duda en los números el año que viene cuando se le vaya a una de las campañas importantes que tiene el Pincha. En la sumatoria de puntos, no digo de pensar ni en la promoción ni descenso, pero por lo menos los números llevan a que el equipo hoy está bastante lejos de la Copa Libertadores de América, lo que es la clasificación para el torneo más importante de orden continental y también la Copa Sudamericana. Nueva derrota del Pincha, nuevo triunfo de Vélez. En este caso, desde el pie izquierdo de David Ramírez. Si la continuidad tiene que ver con la provincia de Santa Fe, nos vamos a Rafaela. ¿Cómo suma Rafaela? Prácticamente los muy buenos resultados conseguidos por los equipos que recién ascendieron están complicando a equipos como Old Boys, San Lorenzo de Almagro. Claro, tiene que ver, por ejemplo, con lo que nos está brindando Atlético de Rafaela, que se ha hecho un equipo fuerte en las primeras fechas en condición de visitante y ahora consigue los resultados también como local. Llega el gol a través de Darío Gandín de Penal, a solo cinco minutos de comenzado el partido. Los de Pipo que consiguieron un par de resultados importantes. Uno recuerda el compromiso en la provincia de Córdoba ante Belgrano con éxito. Después no le ha ido tan bien. De hecho, esta nueva derrota complica un poquito las matemáticas. Para los dirigidos por Pipo Gorosito, Fede González va a marcar el segundo y Carnielo. El tercero era 3 a 0 contundente hasta que llegó el desahogo para el equipo de La Paternal. Luego de una búsqueda incesante hasta que vemos el momento del gol de Argentinos Juniors porque el partido terminó 3 a 1 finalmente y no 3 a 0 como muchos pensaban. El gol de Overman cambiándola de palo, victoria de Rafaela. 3 a 1. Hoy se completa la fecha. Hoy se completa la fecha con muchos partidos. Además de goles que faltan por cumplimentarse, también hay partidos que van a tener lugar hoy y vamos a estar absolutamente con todo el detalle. Goles cerca del final por lo menos que alguno si se va antes de la cancha no nos ve. Pero hay que quedarse hasta el final. ¡Gracias!